Bien, es un pequeño proyecto financiado por PNUD en hacer una capacitación en Cardal. Este vivero funciona en un local de UTE donde funciona la Sociedad de Fomento Cardal. Y bueno, es apuntando a un emprendimiento para la mujer del área rural, de que tenga otra salida laboral. Y bueno, la idea, como lo dicen árboles nativos, es de proveer de plantas lo que está haciendo a cabo, se está llevando a cabo lo que es el perimetral del Severino. Es una restauración de ecosistemas. Y la idea es que de viveros nativos Cardal, después de esta capacitación, salgan en el entorno más o menos de unos 40.000 árboles para el perimetral del Severino. No para todo el entorno del lago, sino para unos 40 kilómetros que no tienen especies. O sea, algunas especies nativas hay, pero faltan. Y la idea es de formar barreras para evitar un poco la erosión y asimismo evitar un poco lo que es la contaminación, que puede ser de agro tóxicos y de tierra que va hacia el espejo de agua. ¿Eso se evita plantando árboles allí? Exacto. La primera función la cumple el perimetral de los 100 kilómetros de alambre. Digo, ya al alejar la producción del entorno del espejo, ya están cumpliendo una función las gramíneas que empezaron a producirse en esa zona. Al no haber erosión, las gramíneas funcionan como barrera. Pero a su vez se está haciendo también la plantación de nativos para trabajar por aire y en la parte superficial, por la parte radicular de estas especies, que son las especies que cumplen la función. Digo, va a haber una barrera que es el límite a lo que es el lago, que se van a trabajar con zarandí, con mataojo, en este caso con palo amarillo, con lapachillos. Después va un perimetral un poco más arriba, que pueden ser coronillas, talas, anacahuitas. Hay unas matas también, que es espina amarilla. Y bueno, la idea es que en Cardal, con la capacitación esta, estas mujeres, estas siete muchachas, tengan la posibilidad de una fuente laboral. Más allá de eso, también ellas recorren las escuelas de la zona, explicando el trabajo que se está haciendo y también invitando a muchas escuelas que participen en el predio que tenemos nosotros, no lógicamente metiendo manos en la tierra, pero si no, viendo el trabajo que se hace. Como ser ahora las muchachas trajeron un compost que está armado con las hojas de los árboles que caen, las hojas que caen en invierno. Todo ese barrido que se hace, o la gente que la quema a veces en invierno y es tan feo sentir el olor, es el humo y es tóxico. Bueno, en Cardal se ha logrado juntar, se lleva al predio y en el predio después se hace una preparación con productos orgánicos que son sacados de la cocina, con un poco de tierra y esta soja y se hace este trabajo de compost. O sea, hacemos un reciclaje, digamos. También tenemos un punto verde en el lugar donde se depositan los envases plásticos y bueno, como hay que invertir en bolsas y a veces no hay rubros, nosotros los recuperamos, esos envases y los utilizamos como maceta en dos o tres o cuatro oportunidades y sacamos esos plásticos de la vía pública.